...desde el Centro de Innovación y Transporte, y concretamente del área de Ports y Transport Marítimo. La ponencia que les voy a explicar parte de un poco de planteamiento del problema, de los antecedentes que causan uno de los problemas que vamos a solucionar en este estudio, planteamos unos subobjetivos y una de las medidas para mejorar este objetivo que nos planteamos, que es a través de las estrategias de almacenaje. Una vez se ha conceptualizado todo el concepto, transformaremos todo esto a una serie de formulación mediante la metodología, que será aplicada a un caso práctico, de la cual se expenderá una serie de conclusiones y recomendaciones en la parte final. En primer lugar, me gustaría destacar la importancia que tiene el transporte marítimo de mercancías, ya que sustenta más del 90% del transporte de mercancías en lo que se llama en peso. Gran parte de esta causa, de esta consecuencia, se debe al proceso de contenerización de la mercancía. Esto se produjo durante los años 50 y 60 en Estados Unidos, donde se empezó a utilizar el contenedor como medida para estandarizar todo el proceso de manipulación y de transporte de mercancías. Si se observa en la gráfica, durante las últimas dos décadas se ha registrado un incremento anual de alrededor del 10%, del cual se pronostica que alrededor del año 2020 se llegan a los 370 millones de toneladas de contenedores de transporte. No obstante, este pronóstico se realizó teniendo en cuenta una evolución siempre creciente y positiva. Sin embargo, en el año 2009, debido a la crisis financiera y la recesión económica, se produjo una fuerte reducción del 10%. Entonces, parece ser que ahora los tráficos están estabilizando, están incrementando, pero aún así ya quedan dudas si esto seguirá subiendo o bien vamos a tener un escenario futuro en el cual llegamos a la explotación de las grandes ventajas que presenta el contenedor y vamos a una divergencia de los crecimientos. O sea, se va a estabilizar el uso de transporte de contenedores, digamos que ya ha llegado un poquito a su máximo. Esto dependerá un poco de la recesión económica global, del proteccionismo de Estados Unidos y Europa hacia China. Recordemos que China se incluyó entre los principales productores entre el año 1992 y 2002, lo que produjo una gran aceleración del uso del contenedor para las exportaciones e importaciones desde estos países. Como consecuencia del incremento de los tráficos, los buques han ido evolucionando a la vez que estos tráficos siguen incrementando. Y el hecho de que aumentara el tamaño de los buques, mejorando un poco las economías de escala en el transporte marítimo, ha incrementado, ha producido que las terminales de contenedores se vean obligadas a innovarse y a aplicar mejoras para aumentar su productividad y eficiencia en las operaciones. Como aspectos curiosos, destacar que la capacidad total de la flota se sitúa alrededor de los 13 millones de toneladas de teus. Existen unos 4.700 buques portacontenedores operativos actualmente y el buque de mayor tamaño operativo tiene una capacidad sobre los 14.000 teus, operado por la naviera Mersline. Sin embargo, existen encargos en los estilleros, sobre todo de Corea y China, que se dan sobre los 18.000 contenedores de capacidad. Entonces, hemos visto que el uso del contenedor ha facilitado la globalización de producción y consumo. Al producirse la globalización, se han aumentado muchísimo los tráficos de transporte de contenedores, como he visto anteriormente, y esto ha producido un incremento del tamaño de los buques. Por un lado, el tamaño de los buques ha hecho una regeneración, una reestructuración de las rutas de navegación marítima, porque existen puntos clave del globo terrestre en el cual existen restricciones de navegación, como son el canal de Panamá, el canal de Suez y el estrecho de Málaga. Entonces, depende de las dimensiones de los buques, se tiene que reestructurar un poco la posición de los grandes puertos hub y de las navieras. Con el incremento de tamaño de los buques, se ha producido un incremento de los tiempos de estancia en buque de los puertos. Recordemos que los buques están hechos para estar navegando, que es cuando ganan dinero. En cambio, cuanto más tiempo estén parados en puerto, peor para ello. Por lo tanto, hay una necesidad de aumentar la productividad tanto de las operaciones de muelle como de la campa. Entonces, una de las soluciones factibles para aumentar las capacidades, factibles no. O sea, las soluciones inmediatas es incrementar en extensión la superficie de las infraestructuras portuarias. Pero esto tiene una serie de restricciones, que son en espacios físicos limitados, sobre todo en los puertos que existen en entornos urbanos, como el puerto de Valencia y Barcelona, por ejemplo, y que requieren unas inversiones muy elevadas, en las cuales se tienen que reventabilizar en unos periodos de concesión que se sitúan entre los 25 y los 30 años. Entonces, esto compromete mucho y embarga mucho a los grandes operadores de terminales y se tienen que aplicar otro tipo de medidas que mejoren el uso de los recursos para incrementar sobre todo la eficiencia y la productividad. Una de las consecuencias cuando necesitamos capacidad es apilar en altura. Si no tenemos espacio para… el espacio en superficie está ocupado, lo que tenemos que hacer es apilar en altura. Pero el apilar en altura tiene una consecuencia negativa y se generan muchos movimientos de remoción. Esto, sobre todo, es muy desfavorable en el caso de los contenedores de importación, ya que los contenedores de importación tienen la característica de que su demanda por vía terrestre es aleatoria. Entonces, no sabemos en qué orden los contenedores que nosotros tenemos almacenados en la terminal van a salir. Por lo tanto, si ponemos como ejemplo lo que aparece en imagen, si nos viene un camión a recoger el contenedor que es de color azul, tenemos que retirar los contenedores que están apilados encima de éste, son nuestros rojos. Por lo tanto, tenemos que realizar tres movimientos de remoción que son improductivos para sacar el contenedor que realmente queremos obtener. Entonces, esto repercute en los costes de mano de obra portuales que son muy elevados. Como sabemos, el coste estiva, ya así es reconocido, que es uno de los que penaliza más. Hasta ahora, de todos los estudios realizados, se distinguen dos estrategias de almacenaje para importación. Una es segregar la mercancía y la otra, vamos a mezclar todos los contenedores, sin importar de qué buque provienen, cuándo van a marchar, qué probabilidad tienen de salida. La no segregación, por lo tanto, es cuando nos llega la nueva mercancía, la vamos a apilar encima de la mercancía que ya tenemos almacenada en la terminal. En cambio, esta estrategia está prohibida o no está permitida en el caso de segregar la mercancía. O sea, vamos a apilar los contenedores que provienen de los barcos de forma individual y en apartados separados. Para ello, si queremos habilitar un espacio vacío, tenemos que realizar unos movimientos de recolocación. Vamos a ver, si necesitamos un espacio en el que hay tres o cuatro contenedores, vamos a coger estos tres o cuatro contenedores, los vamos a desplazar a otro punto de la terminal que no tiene tanta restricción de demanda y vamos a apilar la nueva mercancía allí. Entonces, esto supone, por un lado, movimientos de recolocación horizontales y, en el caso de la no segregación, tenemos movimientos de recolocación en vertical. Entonces, en los estudios, las estrategias fueron analizadas por Castillo y Daganza, sobre todo, y se defiende que la segregación está hecha para terminar con problemas de espacio que requieren apilar mucho en altura. En cambio, la estrategia de no segregación es para alturas de pila bajo, ritmos de llegada, de contenidos muy bajos. Entonces, estas estrategias de almacenaje se aplicaron para los casos ideales o los casos extremos, pero no se definió en ningún momento qué pasaba cuando había unas llegadas intermedias, unos ritmos intermedios de llegada de mercancía y salida, que es un poco donde nosotros vamos a realizar la aportación. Vamos a definir nuevas estrategias de almacenaje para ajustar los tráficos de cada terminal a sus restricciones y necesidades de la terminal. Se han definido tres estrategias nuevas. La estrategia uno y dos son estrategias estáticas que repercuten en remociones verticales. Cada estrategia tendrá dos fases de llenado. La primera fase de llenado consiste en que, a medida que nos llega la mercancía, se irá almacenando en bloques de forma independiente sin mezclar la mercancía. Pero una vez se nos acaba el espacio que tenemos disponible y nos llegan nuevos barcos, tenemos que decidir si lo ubicamos encima de los contenedores que justo acaban de llegar o encima de aquellos contenedores que hayan mucho más tiempo almacenados. Entonces, esto es lo que diferencia un poco la estrategia uno de la dos. La estrategia uno, vamos a apilar los contenedores que acaban justo de llegar sobre los que más tiempo llevan apilados en la terminal y de así sucesivamente hasta copar con la capacidad que tenemos. En cambio, la estrategia dos es todo lo contrario. Vamos a apilar la nueva mercancía encima de los contenedores que han llegado de forma última. De tal manera que las probabilidades de salida entre unos y otros es mucho más pareja y por lo tanto no se van a producir tantas remociones verticales en principio. Y por otro lado se presenta la estrategia TES, que es una estrategia dinámica en la cual incurren movimientos de remoción verticales y horizontales. En este caso, la primera fase de llenado es completamente igual a las dos primeras y lo que se diferencia es la segunda fase, en la cual cuando llega la nueva mercancía, lo que vamos a hacer es, previamente, vamos a retirar aquellos contenedores que están ubicando espacio en la terminal y los vamos a depositar encima de los contenedores que ya tenemos almacenados. De tal forma que los contenedores con mayor probabilidad de salida estarán ubicados en las partes superiores de las pilas. Y por tanto, el acceso a estos contenedores se debe realizar de forma directa minimizando los movimientos de remoción. Bueno, todo este contexto que hemos estado hablando de las probabilidades de remoción y todas estas cosas depende sobre todo del tiempo de estancia de los contenedores en la campo, o sea, cuanto más tiempo lleva un contenedor en la terminal, más probabilidad tendrá de salir de forma inminente en los próximos intervalos de tiempo. También es verdad que cuanto más despaciados están la entrada de contenedores, más tiempo hemos dejado a los contenedores para que se puedan ir marchando. Para ello se ha desarrollado un modelo analítico basado en cálculo probabilístico que permite evaluar el número de remociones cuando se mezclan contenedores con distintas probabilidades de salida en una misma pila. Aquí se presentan las hipótesis que tenemos de partida en que sobre todo destacar el tiempo entre llegadas de barcos es constante, se ha supuesto que el número de contenedores que descargan cada barco es constante también y que el tiempo de estancia de los contenedores se consigue con una variable aleatoria continua que sigue sobre todo en la función exponencial. Bueno, aquí no quiero entrar mucho en la metodología ni en la formulación, pero solo explicar un poco el detalle de, por ejemplo, en el caso de una pila homogénea, si queremos calcular la probabilidad de tener tres remociones, será la relativa a que se marche el contenedor número 4 que está tintado en azul. Por lo tanto, para que se produzcan tres remociones, los contenedores 1, 2, 3 y 5 deberán estar en la terminal y el 4 tenga salida inminente en este punto. En cambio, y además, si quieren que se generen tres remociones, puede ser que se haya marchado uno de los cinco contenedores y que se marche el que está depositado en la parte inferior de la pila. Esto sería para una pila homogénea y de forma paralela o semejante se realizaría para una pila heterogénea. Pero en este caso necesitamos conocer el estado de ocupación de la campa en el momento que nos llegan los nuevos barcos y el número de subbloques que necesitamos para apilar esta mercancía. Entonces, en función de los componentes de la mezcla, se generarán unos movimientos de remoción u otros. Esto sería un poco la función adjetiva, que es minimizar el número de las remociones para cada una de las estrategias que hemos planteado. Las estrategias 1 y 2 incurren en movimientos de remoción verticales debido a que hemos apilado en altura. En cambio, la estrategia número 3 incurre en movimientos de remoción verticales porque el hecho de apilar en altura ya tiene sus propios movimientos de remoción verticales y movimientos de remoción horizontales porque son necesarios para reestructurar los espacios que tenemos disponibles en la terminal para poder apilar la nueva mercancía. Bueno, esta metodología ha sido aplicada a un caso práctico en el cual se ha considerado un pequeño modelo a escala con dos escenarios de tráfico. Una terminal con unas alturas de pila bajas que no tienen mucha necesidad de tráficos y otra terminal con una altura de pila bastante elevada de cinco contenedores. Quiero destacar un poco que a medida que cuanto mayor sea la altura de las pilas peor van a ser los movimientos de remoción ya que, como veremos más adelante, estos aumentan con el cuadrado de la altura. Por lo tanto, si hacemos una fotografía de la terminal cuando llega, por ejemplo, el buque 6 que es el que nos hace tomar una decisión sobre si los apilamos encima de los unos o encima de los cincos para la estrategia 1 necesitamos dos subbloques para albergar los contenedores del buque 6 en cambio, para la estrategia 2 necesitamos 3 en cambio, para la estrategia 3 necesitamos solo uno. Entonces, ¿cuál de estas tres estrategias nos va a generar unos costes operativos menores y, por lo tanto, nos permitirá reducir el tiempo de estancia de los camiones y de los barcos en la terminal? Entonces, esto se ha analizado para las situaciones, como hemos dicho antes, para una altura de pila baja de tres contenedores en el cual se destaca que las estrategias 1 y 2 que son las que incurren a la segregación que permiten mezclar contenedores o sea, la no segregación de la mercancía presentan situaciones ventajosas cuando el intervalo entre los barcos es pequeño o bien cuando el tiempo de estancia de los contenedores es muy elevado. En cambio, cuando tenemos tendencia a que haya un distanciamiento muy elevado de la entrada de mercancía en la terminal la situación más favorable es la estrategia 3 ya que los movimientos de remoción horizontales tienen un menor impacto respecto a los verticales. Este mismo efecto se ve reflejado cuando la altura de pilas es muy elevada. En este caso, es más factible coger los contenedores que están almacenados en la terminal y reubicarlos en otras zonas para que la nueva mercancía que llega se pueda apilar de forma independiente en las zonas que están recién habilitadas. Y ya finalmente, destacar un poco la aplicación práctica de estas estrategias de almacenaje. Bueno, primero de todo decir que la idoneidad de cada estrategia depende un poco del estado de ocupación de la campa, es decir, de la altura de las pilas del tiempo de estancia de los contenedores y del ritmo de llegada de la mercancía. Las remociones verticales incrementan de forma cuadrática con la altura de las pilas por lo tanto, cuanto mayor sean las úteras peor para los costes operativos y costes de las cruas y destacar que las estrategias 1 y 2 son más favorables cuando las alturas son bajas y los tiempos de estancia son muy elevados. En cambio, la estrategia 3 es favorable cuando la altura de pilas es elevada, ya que los movimientos de remoción horizontales son mucho menores que las remociones verticales. En este caso, sobre todo, se aplica a aquellas terminales que tienen bastante escasez de espacio. Y finalmente, dar un poco una pequeña reflexión sobre las estrategias de almacenaje que a veces no es necesario incurrir en grandes inversiones para aumentar la capacidad y la productividad de las terminales, ya sea en equipamientos o bien en infraestructuras, sino que aplicando un poco de investigación operativa y analizando un poco los tráficos de cada terminal, se puede llegar a conseguir una disminución de los costes y aumentar la productividad sin incurrir en grandes costes. Y bueno, ya sería el final de la presentación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta a la sala?